Hola, buen día. Buen día a todos. Qué gusto volver a verlos. Qué bien que nos escuchan y pues como cada ocho días, saben, estamos dando lata. Bueno, más que lata, siempre estamos tratando de dar a conocer pues a nuestros investigadores mexicanos, platicar con ellos, entrevistarlos y finalmente ustedes observarán como cada ocho días es tan agradable conocer lo que hacen, lo que han hecho por tantos años o décadas, toda una vida académica atrás de la búsqueda de diferentes cosas, diferentes intereses que tienen. Tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Y hoy no será la excepción, hoy estamos con líderes también. Como siempre va a ser un placer en un ratito más platicar con ellos, entrevistarlos. Y bueno, recuerden, tenemos tiempo para comentarios más o menos por ahí de las 3.30, cerca de las 4. Hoy tendremos un poquito más de tiempo, dado que cada ocho días pues siempre nos falta mucho conocimiento y el tiempo se nos acaba rapidísimo. Entonces, hoy inauguramos un poquito más de minutos con el objetivo de platicar más, conocer más. Ya saben, pueden compartir con nosotros sus comentarios, pueden dar sus sugerencias, sus felicitaciones para todos nuestros ponentes. Y bueno, ya saben, ¿no? Compartir la información entre todos nosotros. Eso es muy importante, pues una parte fundamental de nuestro quehacer científico o de investigación. Es dar a conocer lo que hacemos para la población general. Esta parte usualmente la olvidamos y constantemente lo hacemos entre pares. Pero bueno, este programa es justo para eso, para que nos escuchen, nos demos a entender y puedan observar que nuestros investigadores mexicanos estamos generando mucho conocimiento en diferentes áreas. Y hoy vamos a hablar de un tema fascinante, que es parásitos y alternativas. Hoy específicamente hablaremos de hongos y pues el tema es bastante, bastante amplio. Así que trataremos de ser lo más consistentes que podemos, lo más específicos. Esperemos que los veremos porque son temas muy apasionantes. Y bueno, no me queda más que darle gracias al doctor Benjamín Novedad, a la doctora Liliana Aguilar. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Siéntanse como en su casa, en realidad. Todo va a estar muy tranquilo, relajado. Y miren, antes de comenzar, la dinámica es así. Los voy a presentar con los honores que se merecen. Vamos a leer su semblanza y inmediatamente pasamos a la sección de la entrevista, ¿no? Es que ya abarcan muchas cosas. Entonces, vamos a empezar. Y bueno, pues ya he visto, siempre veo currículum muy, muy bonitos, llenos de tantas cosas que uno hace en los laboratorios, en casa, en el trabajo, en las oficinas. Y bueno, a ver, comencemos con el doctor Benjamín. Él es químico, bacteriólogo y parasitólogo. Posteriormente hizo su doctorado en ciencias bioquímicas y actualmente es profesor investigador de tiempo completo en el Instituto Politécnico Nacional. Es jefe de laboratorio de el Mintología del Departamento de Parasitología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Es profesor titular de la sección de estudios de posgrado e investigación de la misma Escuela de Nacional de Ciencias Biológicas en el Politécnico. Bueno, ha sido presidente de la Sociedad de Parasitología durante el 1999-2000. Es miembro nacional de investigadores desde el año 2000. Tiene muchos, ha sido líder, profesor, un investigador que ha dado muchos cursos de actualización. De los 770 son muchísimos, muchas felicidades, doctor. Ha impartido cerca de 300 conferencias, ha dirigido muchas, desde la licenciatura 66, desde la licenciatura 50. Demasiadas son así, una cantidad impresionante. 14 en tesis de doctorado. Tiene, aquí seguramente me equivoqué, dice, ah no, 17 artículos científicos en revistas mexicanas, 122 en revistas internacionales, indexadas. Ha publicado un libro, ha sido doctor de varios capítulos del libro. Y bueno, y más cosas. Muchas gracias, doctor. Y bueno, ahorita vamos con la doctora Liliana. Ella está trabajando, bueno, estudió, antes de eso, estudió su licenciatura en biología en la UAM, en la Universidad Autónoma de Morelos. Posteriormente hizo su maestría en ciencias agropecuarias, también en la UAM. Posteriormente realizó su doctorada en ciencias de recursos genéticos y productividad ganadera en el colegio de posgraduados. Ahora ella es investigadora titular C en el Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Salud Animal e Inocuidad del Instituto Nacional de Investigación Forestal, Agrícola y Pecuaria. Esto es desde el 2008. Tiene muchas líneas de investigación. Aislamiento dirigido a biocompuestos, de compuestos bioactivos a partir de hongos comestibles con actividad nematicida. Y ahorita vamos a estar viendo todas estas cosas que estamos poniendo aquí. No nos va a explicar, ¿no? Tiene muchos proyectos aprobados y financiados por el CONACYD, por el INEFAP. Tiene colaboraciones nacionales, internacionales. Ha dirigido varias tesis de licenciatura, maestría, doctorado. Ha presentado muchos trabajos en congresos nacionales, internacionales. Al igual que el doctor Benjamín, pues, tiene patentes registradas en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Es investigador nivel 1 del SNI. Y, bueno, hay más cosas. Seguramente que uno no acaba porque son trabajos de décadas, de años. Y eso es lo que nos gusta mucho. Pues, muchas gracias. Antes de empezar, pues, les quiero agradecer a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo y, pues, el asunto de compartir todo el conocimiento con las personas y nuestros amigos que siempre nos escuchan. Muchas gracias. No sé si les puedo decir, Liliana Benjamín, si quieren decir algo. Claro, claro, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Igual lo puede decir, Juliana. Ok. Pues, comencemos. De verdad, les agradezco que estén con nosotros. Y, bueno, no sé si quieran decir algo, algún comentario. Si no, pasamos a la entrevista. ¿Algo, algo por ahí? A mí sí me gustaría, Julián, si lo permites, pues, sobre todo agradecerte infinitamente que tú tomes este liderazgo de poder compartir este conocimiento de una manera clara, de una manera diferente y que llegue a todo nuestro público, ¿no? Nosotros como científicos, pues, generalmente estamos en los laboratorios, oficinas. Y a veces es complicado llegar a este tipo de foros. Pero, pues, muchas felicidades por este liderazgo, esta iniciativa. Y, sobre todo, un placer estar compartiendo con todo nuestro auditorio y que nos den la oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Liliana. Doctor Benjamín, ¿todo bien? ¿O pasamos? Adelante, adelante. Muy bien. Pues, miren, pues, vamos a ponernos un poquito en contexto. El tema de hoy, de verdad, es como todo es fascinante. Tenemos un problema muy grande de parásitos en el mundo. Es decir, parásito realmente es algo muy amplio. Porque uno puede pensar parásitos, no sé, en la viva nada más. Pero, en realidad, no. Pues, hay virus, sí. O sea, muchas cosas son parásitos. Un parásito, pues, está en nuestro cuerpo, ¿no? O está en la sangre, en algunos órganos, en tejidos específicos. Puede causar muchos problemas. Algunas veces no tantas, ¿no? Depende de la edad, del género, del sistema inmunológico, de muchas cosas. A veces están en por muchos años, décadas, y están relativamente silenciosos, ¿no? Pero a veces son muy agresivos. Pueden matar al individuo de manera muy rápida, ¿no? Entonces, depende de muchas cosas. La palabra parásito realmente es una palabra, pues, que abarca mucho, muchas cosas. Entonces, antes de empezar con esta estrategia de los hongos, ¿qué son los parásitos? ¿Qué nos puede ayudar así para definir qué son los parásitos? Y, a partir de ahí, pues, ya nos extendemos hacia puntos más concretos. Adelante, doctor Benjamín. Gracias, gracias. Los parásitos literalmente significan los no invitados a comer. En contraposición, sí, 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 en contraposición con los organismos comensales. Los comensales significa con mesa. Cuando invitamos a alguien a la casa, pues, al invitado lo sentamos en la mesa. O sea, tenemos comida de sobra, preparamos un exceso de comida, le echamos más agua a los frijoles, alcanza para todos. Pero los parásitos no fueron invitados a comer porque se alimentan de lo que necesitamos, de lo que no nos sobra, de los oligoelementos. Y en ocasiones de nuestro tejido, nos empobrecen, nos dificultan aprovechar lo bonito que es la vida, porque vivir es bonito. No es justa la vida, pero es hermosa la vida. Es otro tema diferente. Vivir es hermoso, pero no siempre es justa la vida. Y los parásitos, pues, se dedican a eso. Es una forma exitosa de vivir en la naturaleza. El parasitismo es la forma más exitosa de simbiosis que existe. Si sumamos todos los tipos de simbiosis que existen, forontes, comensales, depredadores, mutualistas, no le llegan ni a la mitad de los ejemplares que hacen parasitismo. Se calcula que son los más abundantes de la naturaleza. Entonces, pues eso es. No invitados a comer porque comen de nuestros nutrientes. Y como bien lo dijiste tú, están ahí silenciosos, depauperándonos, empobreciéndonos, sin causar directamente la muerte. Pero en ocasiones hay algunos muy agresivos que sí lo hacen, ¿verdad? Tenemos Neiglerias, tenemos Plasmodium Falsiparum. Hay algunos que sí se pasan, ¿verdad? Los demás no. Los demás nos causan problemas serios, sobre todo la capacidad cognitiva, ¿verdad? Que es lo que más duele. En un pueblo que no desarrolla tecnología, en un pueblo que no desarrolla todo su potencial que tienen, pues lo dificulta. Y ese es un compromiso que tenemos. Y pues lo celebro, ¿verdad, Julián? Lo celebro yo a la doctora Liliana Aguilar, que la doctora Lili, pues se aboque, se dedique a tener alternativas para controlar las parasitosis. Porque la industria farmacéutica no está tan dedicada a esto. Entonces, gente como la doctora Lili, que se dedica a combatir a los parásitos, pues hay que celebrarlo. Y celebramos también que tú, Julián, nos des ese foro para presentar este problema, que debemos atenderlo nosotros, porque la industria farmacéutica no lo va a hacer. Nosotros lo vamos a hacer. Gente como la doctora Lili, ¿verdad? Gente como tú para difundir el problema, y entre todos resolver este problema, que se lo debemos a nuestra sociedad. Claro, claro. Sí, aquí hay palabras interesantes, que vamos poniéndonos un poquito más como en contexto, porque ya hablamos de, pues, la parte de simbiosis, ¿no? Algunos sí, 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 pueden matar al individuo, ¿no? Infectado o donde se encuentre, pues, alimentándose de sus células, de sus compuestos, ¿sí? Eso no es un beneficio para ellos, porque al matar al humano o a su hospedero, pues, al final, también muere él. Pero, bueno, son estrategias, siempre buscan estrategias para estar ahí años o décadas aprovechándose, alimentándose de uno, pero con el objetivo de no morir tan pronto, o no morir, sino estarse alimentando y alimentando, alimentando. Pero, ¿cómo podemos definir esta parte de simbiosis? ¿Quién nos ayuda a simbiosis? Este problema que es común, que observamos. Y ahorita podemos hablar de cifras en México, y lo que a ustedes gusten. Si gustas, me quisiera enfocar en ese contexto, Julián. Retomando un poquito el tema del doctor Benjamín, desde mis clases de biología, mi gran profesor, el doctor Humberto Lanz Mendoza, que también es biólogo de formación, pues, siempre nos decía, ¿no? Un buen parásito es el que no mata a su huésped. Claro. Esa simbiosis. Y eso nos los ha dado a través del tiempo, pues, la ecología y la evolución, ¿no? De todos estos cambios, aspectos biográficos, entre otros factores. Entonces, pues, esta relación, simbiosis principalmente, pues, es una asociación. Es una asociación que utiliza estos tipos de microorganismos que, pues, una servidora los ha estudiado desde la licenciatura. O sea, desde que uno selecciona y me dijeron, pues, está el mundo de las bacterias, los virus, otros organismos, definitivamente dije, no, parásitos, parásitos. Y inicialmente, pues, fue como la parte en salud pública. De hecho, una servidora, pues, estuvo aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública, en el área de vectores. Con el doctor Mario Henry, el doctor Humberto Lanz, el doctor Salvador Hernández, entre otros. Entonces, pero sí fue como muy enfocado por esta maravillosa, este, pues, relación que hay, ¿no? Estas asociaciones que realmente quedé impresionada. Y cada vez que los estudiamos más y más podemos aprender, conocer, y sobre todo con todas las herramientas que tenemos actualmente, esas herramientas de vanguardia, que nos van a permitir llegar a fondo, ¿no? Descubrir todos estos mecanismos que ellos tienen para poder, este, pues, llevar a cabo esta infección a su huésped, pero, pues, sin matarlos, ¿no? Porque ese sería un muy buen parásito. Claro. Las formas de entrada también son variadas, ¿no? O sea, uno puede pensar, pues, agua limpia. O sea, ¿quién sabe si este se ve transparente? Pero de eso que esté, pues, puede haber parásitos, ¿sí? Puede haber muchas cosas. La forma de entrar, entradas orofecales, ¿no? Entrada por la sangre, por muchas partes. O sea, es difícil erradicar, pues, los parásitos. O sea, pero, pero, pero además también vienen nuestras malas, nuestros malos hábitos higiénicos, ¿no? O sea, antes de comer hay que lavarse las manos. Sí, al baño. Sí, o sea, a lo que voy es mucho también es el descuido de uno. Y además, por lo que yo estaba, este, por lo que entiendo, siempre van a ser como más susceptibles. Pues, los niños, los que ponen menos atención en la limpieza, en la higiene, ¿no? Y probablemente, o con alta probabilidad, también las personas muy adultas, que también ya dejan de tener cuidado, ¿no? No sé hasta dónde yo pueda tener razón en esta parte. Fíjate que ya cambió el panorama de las parasitosis. Eso se sabía desde hace tiempo. Siempre me ha dejado que los niños se sanan en su curso de infectología. Pero, pero aquí hay una gráfica que tienes tú ahí, la que está abajo a la izquierda, nos muestra, y yo la tengo ya actualizada, nos muestra que sí, los niños se dan en su curso de infectología, son el grupo que más propenso está a varias enfermedades, entre ellas las parasitosis. Pero hay un segundo grupo que ha últimamente incrementado su exposición a esas enfermedades que lo sufren más, que son la gente en la edad productiva, 22 a 44 años de edad. Personas que difícilmente duermen más de seis horas al día. Y es un lujo dormir seis horas al día. Yo cuando salgo a algún lado, a mi misma escuela, pregunto a los alumnos, pues el promedio son seis horas a lo más. Nos exigen ser más competitivos. Somos más competitivos. Comemos donde sea. Comemos lo que se puede. Nos divertimos menos. Sí. Es una exposición ahora a las pandemias, a la inseguridad, a muchos factores que ha hecho que estas personas de 22 a 44 años de edad, que son las productivas, ya los que estamos en el lado de Alina Pan, de los de 60 para arriba, pues nosotros ya es más inspiración. Pero la transpiración la hacen ustedes, los de 22 a 44 años de edad. O sea, son los que deben de producir más. Y si ves, observas ahí esa gráfica. Y las recientes, ¿eh? Yo lo hice ya hasta los más recientes. Pues es un grupo muy importante. ¿Sí? Los de 22 a 44 años de edad sufren mucho. Y luego cuando presentamos cómo está el panorama de las 20 enfermedades más comunes en México, pues también ha cambiado mucho. Con esto de los tapabocas, sí, tapabocas, el PET lavando las manos, tanta higiene, pues se ha hecho un cambio terrible. Y ahora estar más sentado, más sedentarios, ¿sí? Pues se ha hecho un cambio muy grande. Y este estar sentado, pues ahora, la segunda causa de enfermedad en México son enfermedades, las problemas en vías urinarias. Es un problema muy grave de estar tanto tiempo sentado y pasándole a la computadora, no salir. En fin, ha cambiado mucho esto. Antes eran las diarreas la segunda causa de enfermedad en México. Diarreas mal diagnosticadas, que dice ahí, son enfermedades que causan con diarreas. Y algunas mal diagnosticadas. Ahí yo cuando le hablan de las mal diagnosticadas, yo les propongo que pueden ser problemas de digestión, mala absorción, inflamación, síndrome de colon irritado, muchos problemas de la civilización. Claro. Sí. La parte, la parte, digamos, del diagnóstico, ¿cómo identificamos estos parásitos? Es muy complicado, ¿no? O sea, de repente podemos, no sé, es que por ejemplo decir tener diarrea, pues puede ser tan inespecífico como una bacteria, pero también puede ser un parásito. ¿Cómo ayuda? ¿Cómo que nos orienta para saber que pudiera ser un parásito y no una infección bacteriana o aguda? ¿Quieres pasar la anterior, no seas malito? Antes, antes. Esa, mira, ese es solo el problema del diagnóstico. La muestra es nada agradable. Es absolutamente ofensiva a los sentidos. Ahí nos mandan a los novatos. Ahí nos mandan, Julián, nos mandan ahí a los novatos, a los que estamos grillando que queremos cursos, a los que queremos más prestaciones, a los que queremos cambiar al jefe. En fin, ahí nos mandan. Es una parte, pues, no muy agradable. Sí. Uno quisiera que fuera algo que nos diera un margen de ganancia muy grande, pero, pues, no, no es muy, no es muy socorrido. Yo la primera vez que di un curso, solito, fue porque mis maestros se enfermaron y las coordinadoras a nivel nacional de los cursos me dijeron, estás joven, yo ya estaba doctorado, estás joven, pero ya vas a ir a dar un curso. Una miva más, una miva menos, a nadie mata. Entonces, confiamos en ti para que des ese curso. Así era antes. No nos soltaban hasta que ya estábamos ya con ganas, ya decían que éramos jóvenes todavía. Ahora ha cambiado. Sí. Afortunadamente ha cambiado. Tenemos talentos jóvenes que vienen empujando muy fuerte y gracias a estas redes sociales, a esta vía de comunicación como la que tú tienes, pues esos talentos han salido y nos tranquilizan mucho a los de la vieja guardia porque pues uno ve que vienen muy bien las generaciones. Sí. Entonces, el diagnóstico tiene muchos problemas. La industria farmacéutica, pues su campaña es de que nos desparasiten sin ir al laboratorio previamente, sin que el médico prescriba el medicamento. Sí. Eso es lo que, lo que hay. Lolita Ayala, ¿cuántos años Lolita Ayala estuvo aplicando en cada mexicano un médico te dio? ¿Verdad? O sea, aplicaba al himno nacional pero medio raro, ¿no? Dice, en cada mexicano un hijo, un dios, un médico te dio. O sea, la automedicación es un problema muy serio. Entonces, van, se toman el medicamento sin ir al diagnóstico que tú estás mencionando ahorita, Julio, un diagnóstico que necesitamos que sea dado por el laboratorio. Sí, un examen coproparoscópico de tres muestras, de tres días diferentes, porque los parásitos no tienen palabra de honor, son como un soltero en viernes por la noche. Hoy es viernes, Julio. Hoy es viernes. Y yo hablo soltero genérico, ¿soltera o soltero? Sí, claro. No tienen palabra de honor, a veces salen un día, a veces no salen, dos días no salen, por eso pedimos tres muestras. Gracias. Y es la gran ventaja que tenemos con las pruebas inmunológicas, pruebas con DNA, con la avanzada, porque ellos usan una sola muestra, pero los parásitos no siempre salen. Son muy extrañas. También tiene que ver con los horarios porque dicen en la mañana, ¿no? Sí, ellos no tienen ritmos circadianos como lo tenemos nosotros. No tiene ritmos circadianos. Entonces, es la ventaja que tiene y el reto que tiene, que hay métodos moleculares muy buenos, hay métodos en cartucho muy buenos, pero nada más usan una muestra y los parásitos no salen a veces por día, salen a los dos días hasta tercer día y ese es el método, por eso ha fallado mucho el diagnóstico. Estamos tres muestras de días diferentes para hacer un buen diagnóstico. ¿Cuáles son los parásitos? Los parásitos más comunes en nuestra población. Vamos a hablar de adultos o de esta población que nos comentaste. También de 22 a 43 años o de los niños. ¿Cuáles son los problemas más comunes en relación con los parásitos en nuestra población de Juliana? Claro, Juliana. Pues mira, antes que nada quiero dar como un contexto general de todo lo que es parasitología y enfocarnos a estos maravillosos organismos que se clasifican como elmintos. Dentro de los elmintos, que es como una familia, existen los tremátodos, nemátodos y cestodos. Los tremátodos, un ejemplo de ellos es la fasciolasis, esta enfermedad que tiene ahí a una vaca como... También los cestodos, que es quien no ha escuchado la cisticercosis, quien no se ha enfermado de esta grave enfermedad. Y la de los nemátodos, específicamente, dentro de este contexto de los nemátodos, hemos estudiado como grupo de investigación y cestodos con el doctor, el grupo del doctor Benjamín Nogueda, a Imenolepis nana, Imenolepis diminuta. Y dentro de los nemátodos, pues está Ascaris lumbricoides, que es, yo creo que uno de los parásitos que más, pues, porcentajes de infección tienen a nivel mundial y nacional, entre otros, ¿no? Por mencionar algunos. Pero también, no solamente nos enfocamos a estos parásitos, a estos nemátodos, que afectan a la salud pública, a los humanos, sino también a los animales y a las plantas. Eso es la gran ventaja, la maravilla de esta carrera que es biología. Porque podemos hacer una correlación y hacer un estudio más profundo. No solamente estudiarlos de manera separada, sino de manera integral. ¿Por qué? También consumimos pues los vegetales, ¿no? Un jitomate, los chiles, están en nuestras comidas, en nuestras dietas y también vienen ahí, se llaman fitoparásitos, fitonemátodos. Hay muchísimos. Pero también los animales tienen nemátodos. Un ejemplo, pues, es un parásito denominado moncus contortus que se le denomina gusanos del ganado. Son gusanos prácticamente. Pero, ¿por qué hablo de todo esto? Porque consumimos los subproductos, que esa es la gran importancia. A nuestra mesa llega la leche, llega el queso, utilizamos la lana, entonces viene a través de estos animales de producción, principalmente los ovinos o los bovinos, los caprinos. Entonces, esa es esta gran relación que nosotros estamos trabajando. Ese sería mi comentario. Bueno, todo esto es súper interesante porque al final, miren, para que nos quede claro a todos, ¿no? Estamos rodeados de un montón de cosas o miles de cosas que no vemos. Y al final eso le llamamos virus, bacterias, parásitos, ¿no? Entonces, uno en estos años, en estos meses, ¿no? Desde 20 para acá, desde 20 para acá a nivel mundial, pues hablamos mucho, por ejemplo, de SARS-CoV-2, ¿no? Y decimos, claro, pues al final es una pandemia. No la vemos, pero pues tenemos métodos para identificarlos, pues si no visualmente, a veces, ¿no? Con microscopía, lo que sea. A veces otras herramientas como peceles o pruebas de antígenos, pues no las ve como talas, no es que los podamos ver con los ojos, pero pues vemos por ahí algunas cosas que se pueden obtener como su génoma amplificado o lo que sea. Pero como que tenemos ese contexto, o sea, virus, parásitos, como que sabemos que hay, pero pues como que ubica mucho lo de las lombrices, es como en niños, en adultos, ¿sí? Si comemos mucho en la calle, pocos hábitos higiénicos correctos, ¿no? También podemos hablar de las amibas, un problema, pues muy, muy, muy grande, o sea, es un verdadero problema, pues las amibas, podemos hablar de la cistercosis, un problema, yo no estoy seguro si este sea uno de los problemas de parásitos más graves que pudiera haber, este, de todos los parásitos, no lo sé, o tal, nos podrían decirlo, pero traen repercusiones muy, muy graves en el gas, por ejemplo, de las cistercosis, parece que es más problemático en mujeres que en hombres, ¿sí? No sé, puedo estar diciendo mentiras, pero al final, como tú bien lo comentas, Liliana, pues hay todo un contexto del cual no sabemos, pero tenemos ahí, en los alimentos, en las manos, en el agua, en todos lados, potenciales parásitos de nosotros. ¿Sí es así? Adelante, tengo que celebrar el comentario de la doctora Liliana, te hizo un editorial de cuál es la estrategia actual para el control de las parasitosis, es un control a través del control de los parásitos, de los animalitos, de las plantas, del ambiente y el de nosotros, solamente así, tal como lo ve ella, esa debe ser la respuesta, porque hemos fracasado, los parásitos están con nosotros desde que salió el hombre allá, el Homo Sapiens del África y nos empezamos a dispersar, ¿verdad? Pues han estado con nosotros y pues todavía un control no lo hay y Liliana acaba de mencionar muy bien, es a través del estudio de los animalitos zoonóticos, de interés veterinario, agrícola y del hombre, así se puede hacer, yo creo que Liliana tiene una muy buena perspectiva de cómo debe ser hoy día el control de las parasitosis. Sí, algo muy importante también para agregar, gracias doctor Benjamín, es que ahorita pues todo lo que es estas asociaciones, la PAO, la Organización Mundial de la Salud, está sobre un concepto que es una sola salud, o sea, lo debemos de ver de manera tripartita, pero algo muy importante es que también el factor cambio climático es una, no saben, donde anteriormente había un clima tropical, ahorita es más tropical, donde era normalmente templado, ahorita estamos viendo temperaturas más altas y esto ha favorecido al crecimiento de estas poblaciones de parásitos, o sea, hay un cambio a nivel mundial y nacional y de varias zonas biogeográficas que está haciendo todo un boom, pero también un problema, un problema y no solamente en los animales domésticos o los animales de producción, los que nosotros consumimos, estos subproductos de los cuales hace un rato una servidora habló, sino también de otros organismos como animales como los salvajes, también están siendo afectados y al verse afectados por estos, este factor de las altas temperaturas, cambio climático, pues está directamente enfocando a estas poblaciones de estos parásitos, en donde en alguna zona había o normalmente decíamos pues no hay esta población de parásitos, ahorita está presente y está incrementando, entonces está habiendo una fluctuación peligrosa, o sea, es de preocuparse porque no tenemos un control, no tenemos un control que sea pues preciso y debemos tomar acción, ¿no? Ante esto es urgente y es necesario. Sí, es necesaria mucha investigación, investigadores también, ¿no? Que estén enfocados o caminados o orientados a esta parte que está, parece que en el olvido muy pocas, muy pocas investigadores supongo en nuestro país deben de estar como llevando líneas de investigación en temas tan, tan, tan interesantes como este. Les quería hacer una pregunta, por ejemplo, sabemos que en condiciones ya sean virus, bacterias, se notan las bacterias que pues también tienen ciertas características y a veces no pasa eso con algún tipo de bacterias. Por ejemplo, muchos de los parásitos pueden ser destruidos cuando comemos, ¿no? Pero más, más que cuando comemos, más bien cuando preparamos los alimentos pasan a cocción, ¿no? O sea, la temperatura, el fuego, o sea, llega a matarlos, ¿no? O si no todos, pues la mayoría. Pero, por ejemplo, esta parte de la cistiosercosis que por ahí lo comentaron, es más descuido de las personas que preparan alimentos porque no hacen bien la cocción, que realmente hay que pasarlo por todo el proceso para destruir estos parásitos. Sí, bueno, la cistiosercosis se origina por la ingesta de huevos de tenia, que están presentes en la materia fecal de las personas que tienen el cesto de adulto, que tienen la teniosis. Entonces, la forma de adquirir la cistiosercosis es por heces humanas, ¿sí? Por mal uso de las aguas residuales, del drenaje, un mal drenaje, usar las aguas grises para irrigación. Hay normas oficiales mexicanas que controlan esta parte que se deben monitorear en las aguas tratadas, las aguas grises, antes de usarlas para fines de riego y sobre todo menos de hortalizas, ¿verdad? El drenaje en la Ciudad de México son toneladas de drenaje que van allá al Valle del Mezquital y del Mezquital nos envían las mejores verduras que consumimos en la Ciudad de México. O sea, son de esas cuestiones que somos el segundo país en el mundo, segundo país en el mundo que utilizamos las aguas grises para irrigación. El primero lugar es China. ¿Cómo lo podemos evitar? Para empezar, hay normas, hay información, pero pues está la cantidad de agua que les llega y hay algo. Sí, y pues ese drenaje y ellos lo reciben, lo reciben muy bien porque es una parte que pues no tienen agua y pues tiene, les da trabajo para muchas personas. Claro. Muchas personas y la verdad están ricas las verduras allá, muy sabrosas. Lo que es es que los, estos como el huevo de tenia, los huevos de los hermitos es lavado mecánico. Para estos no hay desinfectantes, hay lavado mecánico. Es lavado mecánico, lavar muy bien bajo el chorro de agua, antes de preparar los compostos. No se cuecen y la, el consumo de carne cruda mal cocida de cerditos, de jabalí, de cualquier animalito porque se infecta cualquier animal, tomando huevos de tenia, se infecta cualquier animal, borregos, vacas, en fin, es tremendo la capacidad de infección. es una buena cocción, pero ahora está de moda los términos, vas tú al restaurante y cualquiera te pregunta cómo quieres un corte, pues de tres cuartos para arriba, de tres cuartos para arriba, pues así le quitamos el clebuterol. Esos son costumbres que no teníamos antes, sí, en la Ciudad de México, bueno, en México, pues la carne era seco, se dejaba en la sartén o el tiempo suficiente para una buena cocción, pero ahora pues no se cuece tanto, las tapan nada más, las sellan y ya nos están dando ahí, todavía sangrando, pobre. Son modas muy ricos, sí hay mejores cortes, el Angus que viene de Sonora, de Chihuahua, mis respetos, pero no todos provienen de allá, no todos provienen de allá, de lugares controlados que tienen muy buena ganadería, pues hay otros lugares en donde pues no está tan controlado y la vaca camina por muchos lados, el ganado camina por muchos lados buscando el pasto y pues ahí está expuesto a esas humanas, ¿verdad? Sí. Y ahí viene el origen, entonces realmente muchos de estos problemas los ocasionamos nosotros mismos, entonces esa es una buena cocción, que se cuesta bien la carne, que se deje en la sartén un buen tiempo, nos quitaría una buena carga, una buena carga parasitaria. Claro, ¿la parte de los hombres y mujeres igual son iguales susceptibles? Por supuesto, el hombre siempre vamos a ser más susceptibles en todo, eso, eso es una, tenemos ahora un síndrome que se llama el síndrome del hombre vulnerable e indefenso, el cromosógeno es el que vive en la casa. No sé qué. Somos inteligentes, más resistentes a todo. Oigan, cuando hacemos estudios de microbiota, ¿no? Pero es un microbiota totalmente diferente a la mujer, de lo poco ventajas que tenemos, porque... Si tú quieres hacer un experimento en modelo animal, ¿quieres ver un efecto grande? Tienes que usar ratones machos. Se infectan de todo, en fin. Es un experimento largo, tener el efecto a largo plazo, usas hembras. En toda la naturaleza es así. Pues sí, biología diferente. Como resistente. Mejor no hablemos de eso, Julián, con respetos para las chicas. Las hormonas. Vamos a hacer un espacio, tenemos aquí unos saludos, saludos desde Querétaro para la doctora Liliana, el doctor Benjamín y a todos los en chat. Es un tema muy interesante, dicen hongos comestibles silvestres. Mi mamá platicaba que en los alrededores de Urbapan y Timurambato había unos hongos que tenían la forma de pata de pollo. No lo sé, ¿algún comentario con esto o no? La doctora que... Sí, claro. Digo, antes de contestar la pregunta del amigo de Querétaro, bueno, voy a mencionar el control que existe normalmente de estos parásitos. Normalmente son antiparasitarios, lo cual son moléculas que bien son productos químicos, moléculas sintéticas, que desde los años 50, pues a través de síntesis químicas en laboratorios pues se han realizado. El problema es que a estos parásitos se han vuelto resistentes a estos productos químicos. Han desarrollado este problema a nivel mundial y nacional de la resistencia. ¿Qué significa? A dosis que anteriormente se morían, no se están muriendo. El otro grave problema no solamente es este que ya no funciona, es la resistencia a estos antiparasitarios. El otro grave problema es el daño a organismos benéficos. ¿Esto qué significa? Que hay pequeños microorganismos en el suelo y aquí un animal o un humano que consume un antiparasitario para estos efectos pues de feca y ahí la residualidad de estos productos va. Y en estas concentraciones pues llega a matar a estos microorganismos. Ejemplos, los escarabajos esterpoleros, algunos ácaros, algunos nemátodos que no todos son malos, también son buenos y benéficos para otros propósitos. Entonces, se están muriendo estas poblaciones de organismos que son muy importantes en varios nichos ecológicos. Entonces, por eso, el mismo problema que estamos viendo, el antibióticos, la resistencia antibiótico, lo estamos viviendo ya en antiparasitarios, ese mismo problema. Y lo más preocupante es esta contaminación por antiparasitarios. Por tal motivo, nuestro grupo de investigación en conjunto con el doctor Benjamín Nogueda y otras instituciones hemos trabajado arduamente para dar una solución, una alternativa. ¿Y cuál alternativa hemos propuesto? El uso de los hongos. Dentro del grupo de los hongos es un maravilloso tema y como bien lo dijiste, Julián, en el inicio de esta entrevista, es un tema muy, muy grande porque dentro de los hongos son los macromisetos, es decir, los que podemos ver y los que no vemos, los que se encuentran en el suelo, los que podemos ver un ejemplo o cómo se clasifican son los comestibles, los que comemos normalmente, la seta, los champiñones, matsutake, portabelo, hay muchísimos géneros y los que consumimos, México es un gran consumidor de estos hongos comestibles, pero también tenemos los alucinógenos y también tenemos los venenosos y también tenemos los tóxicos. De esto, todo dentro de los hongos macromisetos, los que podemos ver, los que no podemos ver, pues están los endófitos, obesidas, endozoicos, o sea, existe una gran diversidad y un gran consorcio de este tipo de maravillosos microorganismos. Nuestro grupo de investigación se centró principalmente en los hongos comestibles, principalmente las setas, que es lo que, pues, consumimos, porque propusimos esto, pues, principalmente por la comestibilidad, porque al ser consumidas normalmente por la población, pues, no tienen efectos colorecterales, sino efectos benéficos, y cuáles son los medicinales y los nutracéuticos. ¿A qué me refiero con este término? Que unimos la parte medicinal y la parte nutricional, porque los hongos son muy ricos en proteínas, en algunas vitaminas, en aminoácidos, lo cual se ha comparado con la carne, precisamente, y con, sin tener los efectos estos del ácido úrico, ni del clenbuterol, ni otras cosas, y el sabor es delicioso, o sea, el sabor es delicioso, porque dependiendo de dónde crece, si es silvestre o domesticado, me refiero al término domesticado si fue crecido en una industria o bajo condiciones controladas, estandarizadas, a eso se refiere el sabor. Entonces, estos hongos silvestres, como menciona nuestro amigo de Querétaro, sí hay muchísimos, y más en este mes que estamos celebrando, pues, todos los que nos dedicamos a esta área, pues, decimos a un gosto, ¿no? más que agosto, porque están todas las características para que puedan crecer, y a nivel nacional, hay muchas visitas micoturísticas, en donde existen taxónomos y grupos de personas que se dedican a hacer estas colectas, pero es muy importante que vaya un taxónomo, los hongueros, y personal, pues, especializado, porque, por este peligro, que son alucinógenos o venenosos, ¿no? Como amanita muscaria, que son los que solo se consumen una vez. Entonces, el colega que menciona este hongo, sí, en muchas poblaciones y en muchas regiones de nuestro país, todos nuestros, pues, las personas con gran experiencia, a cada uno tienen, los conocen por un nombre, pero, bueno, dentro del área científica, pues, existe toda una técnica de identificación, tanto podemos usar la morfología o cuestiones moleculares, ¿no? Otras herramientas más sofisticadas para descifrar todo esto. Ay, tienes tu micrófono apagado, Julio. Le comentaba que sí, perdón, si hay algún comentario, Benjamín. Ah, no, no, es sensacional, estoy tomando nota todo lo que dijo la doctora Lilín, excelente, pero, estamos aprendiendo, porque ella es la experta, ella es la experta en toda esa área, yo solamente le apoyo con las pruebas biológicas, si yo hago los ensayos biológicos, ella es la que identifica al hongo, lo hace la extracción, y me envía a mí los productos que yo voy a evaluar, y sin darme más datos, y nosotros hacemos de una manera imparcial los ensayos para ver si hay un efecto en vivo, sí que es una prueba que siempre es más valiosa que otras, nosotros conservamos las cepas de los parásitos para fines docentes, y aprovechamos esos mismos animalitos para hacer los ensayos para los compuestos, y así tenemos dos usos, dos provechos de la vida de los ratoncitos, ¿verdad?, que es muy, muy valiosa, y es un sacrificio que vale la pena, ¿verdad?, con todo el respeto, con todas las cuestiones de bioética, y así lo aprovechamos dos veces al animalito, y esa información entonces es muy valiosa, y celebro mucho el interés, pero ojalá, Lilio, nos pasaras la imagen que tienes, y nos explicas porque estamos tomando nota, porque son deliciosos, y hoy es cuando uno sale al mercado a comprar todos estos ojos. Además, déjame te digo que hemos estado teniendo, pues, entrevistas de nuestros diferentes ponentes, y desde hace algunas semanas hemos hablado sobre la importancia que tiene tener alimentos o comer estos alimentos de la manera adecuada, es decir, por ejemplo, pensamos que nos dieron una plática por ahí en la entrevista sobre la chía, pensamos que la chía, pues, en el agüita que vemos con limón, ¿sí?, que así era la forma para obtener muchos beneficios, pues, no, resulta que hay que triturarla, entonces, si no, no saca uno provecho de muchísimas nutrientes que traen los diferentes compuestos, alimentos, en este caso, pues, no sé aquí cómo esté el asunto, no sé si es lo mismo comer un hongo, no sé, relativamente crudo, pero limpio con agüita y no sé con qué más, o pasarlo por la estufa o hervirlo, no lo sé, cuál sería como, o depende mucho del hongo, cuáles son como las mejores, este, digamos, estrategias para tener muchos más beneficios de los que de por sí traen. Claro, si me puedes pasar la diapositiva, Julián, tengo ahí una diapositiva de unos hongos para que pueda verlo nuestro auditorio y creo que, como bien dice el doctor Benjamín, podemos explicarlo de la manera más, este, no, es la otra presentación, Es la otra, ¿no? Sí, es la otra presentación, sí, sí, pues, básicamente aquí la importancia es darle la revalorización que tenemos de estos organismos, de estos alimentos también denominados funcionales, porque en otros países, principalmente todos los países asiáticos, ellos los consumen muchísimo, ¿cuál es la diferencia con Latinoamérica? Por ejemplo, mayor longevidad, inclusive se han utilizado y se han incorporado en cremas anti envejecimiento, ellos, pues, no los ves con obesidad, no los ves con arrugas, sino que los ves, este, nutridos, porque es, es un gran consumo de estos, de estos, este, organismos, y lo incorporan día a día en su dieta, tuve una, una gran experiencia en un congreso que se realizó con el doctor Ernesto Sánchez, quien es nuestro maestro en esta área, esa, este, en donde ellos los consumen, así como nosotros consumimos las papas, ellos consumen estos hongos disecados, o sea, así como secos, y a mí me llamó mucho la atención porque ellos acaban y consumen a cada rato, y yo decía, pues, son hongos, ustedes aquí pueden ver en pantalla toda la gran diversidad de hongos comestibles que tenemos, ustedes pueden apreciar las formas, los colores, la morfología, y uno de ellos que, pues, todos ubicamos o hemos escuchado es Ganoderma, el hongo michoacano, el otro, el que ustedes pueden ver con letra D, ese es el hongo michoacano, pero si ustedes pueden ver con la letra C, o sea, vean la manera, ¿no?, como unos dedos, eso, ese es un hongo, también podemos ver en la letra F a ericium erinaceum o también llamada melena de león, que también la hemos evaluado con gran éxito, con el grupo del doctor Benjamín Nogueda con actividad antiparasitaria, sobre todo con el parásito de himenolepis diminuta e himenolepis nana, que es, pues, una enfermedad de salud pública. Principalmente nuestros estudios los hemos enfocado en pleurotus, el, el, estos que ven aquí, los que están en, en color rojo, remarcados en color rojo, vean la variedad de colores, o sea, las setas, como lo conocemos aquí en México, no solamente son blancas, sino también hay variedad rosa y variedad amarilla y se ven preciosas. ¿A qué se debe el color? Depende mucho del área donde crecieron, del área biogeográfica, por diversos nutrientes. Eso es lo que les da el color, además de la genética de estos microorganismos. Me preguntabas algo muy importante, Julián, ¿en qué momento, cómo debemos consumirlos? Cada región, cada cultura, tenemos nuestras propias dietas, ¿no? No es como nos enseñaron nuestros ancestros, este, como mejor gusten, la cuestión aquí es la dosificación o la frecuencia de consumo. La, aquí el consejo es incorporarnos en nuestra dieta porque solamente decimos, ay, pues se me antojó, ¿no? O comer, o como dice bien el doctor Benjamín, o sea, están estas modas de alimentos funcionales, alimentos de otro tipo y pues vamos a un restaurante y nos los ofrecen, solamente en esas etapas comemos. Sin embargo, es un producto que es barato, o sea, es accesible y debemos consumirlo, o sea, debemos incrementar esa cultura porque aparte no solamente se han consumido de esta manera, ¿no? Que vamos, se recolecta, lo compramos en el supermercado y lo cocinamos, sino que también ha habido una transformación en otros productos. Inclusive, estaba leyendo ayer, este, para, precisamente para esta entrevista y lo han incluido en la cerveza, el hongo matsutake de la mixteca oaxaqueña y que da un sabor a durazno, un sabor muy diferente y sobre todo, pues aprovechar estas propiedades, ¿no? Medicinales, estas propiedades funcionales y dentro de estas propiedades me refiero que tiene múltiples, múltiples actividades, desde una actividad anticancerígena, inmunomoduladora, antidiabética, antiparasitaria, entre otros, un sinfín como antioxidantes, antimicrobianos, entonces, pues aprovechemos estos maravillosos organismos, ¿no? Que son los plantas vestidos. Dice, excelente tema, felicidades a los doctores, en especial a la doctora Emiliana, que es experta en el tema. Dice, saludos, gracias, yo consumo alimentos funcionales que vienen envasados, café con hongo, shiitake y también lactosueros, me encuentro en la, bueno, Querétaro, por si desea alguien información. Y bueno, entonces, al final, al final, pues es súper interesante, pues digamos que tenemos toda una gama de propiedades de los hongos y seguramente que entre ellos o en diferentes tipos de hongo, pues tienen otras propiedades que los otros no tienen, ¿no? pero porque aquí hay una pregunta, ¿por qué en realidad, ahorita regresamos a los hongos, ¿por qué en realidad, he estado, digamos desde el punto de vista que nos comentaba este Benjamín, ¿por qué se ha olvidado la industria farmacéutica de este problema? ¿será porque en realidad no hay tanto muerto, tanto afectado por esto? ¿o por qué lo han olvidado? Y ahorita podemos pasar a platicar sobre lo que se están haciendo, ¿no? Lo que estás haciendo, este, Lilian, en el laboratorio para tratar de, suponga, no sé si aislar compuestos específicos ya de los hongos y tratar de, no sé, hacer algún, no medicamento, algún compuesto natural, no lo sé, ¿no? ¿pero por qué se ha olvidado la industria farmacéutica? Pues el 90% de los nuevos medicamentos que se han desarrollado en las últimas fechas están destinados para consumo del 10% de la población. En el 10% de la población es donde está el poder adquisitivo a nivel mundial. O sea, no nada más en México hay esta disparidad de la riqueza, sino que es a nivel mundial. Y ese 10%, pues centraliza todos los fármacos que se desarrollan. La industria farmacéutica pues es una industria con todo su derecho y mis respetos que está destinada a ganar dinero. Después de la guerra hablan que lo que más deja dinero pues son las, es la industria farmacéutica. Por algo los médicis, los que desarrollaron todo esto tuvieron dos papas en su familia, ¿verdad? O sea, desde la historia, desde la historia se ha notado. Y lo estamos viendo ahorita con la pandemia, ¿verdad? La industria farmacéutica tuvo papel preponderante, ¿verdad? Aquellos países que contrataron el consumo de las vacunas por tiempos prolongados pues les daban más más medicamentos. Y luego cuando uno analiza, bueno, ¿y qué pasó con los países pobres que nunca tuvieron vacunas? ¿Cómo es que sobrevivieron? Por ahí dicen que los parásitos ayudaron. Por ahí dicen que, bueno, pues lo único que tienen ellos que a diferencia de los del primer mundo pues son los parásitos y algo, y algo, ¿verdad? Y pues con ayuda divina, algo de esoterismo, definitivamente, algo consumen que los ayudó porque pues ahí están, ¿sí? Ahí están y sobrevivieron fuertes, pues deben ser partes de su dieta, algo tienen ellos que consumen. Por ejemplo, estas cosas como los hongos que son accesibles, ¿sí? Que son accesibles a todos los bolsillos, a todos los sabores, por eso es tan interesante lo que está hablando Lili, que puede ser que ellos también hayan ayudado porque fue un hecho. Entonces, la industria farmacéutica pues no va a destinar mucho dinero porque es clarísimo desarrollar un fármaco, es caro e impredecible. Y si no es reditable, pues evidentemente no lo van a hacer. Exactamente, entonces pues es responsabilidad de nosotros, definitivamente es responsabilidad el desarrollo de alternativas para tratamiento y sobre todo alternativas como las que desarrolla Lili que es para uso veterinario, para uso en el ambiente y para nosotros. Ese es el futuro, esa es la realidad. Entonces, en nuestras manos está resolviendo el problema. La industria farmacéutica no lo va a hacer porque pues no les va a dejar mucho dinero. Claro, claro. Es un hecho, es un hecho. Y pues al inicio iba todo muy bien. En la historia empezamos a ver el rojo de tripano, pues eso lo empezaron a hacer desde los tripanosomas africanos, ¿verdad? El Paul Ehrlich que empezaba a trabajar con eso, iban bien, pero algo pasó en el tiempo que se fueron olvidando. Antes los premios Nobel se daban tanto a los bacteriólogos como a los parasitólogos, pero después los fueron olvidándolo, olvidándolo, porque como bien tú has señalado, no causan la muerte, nos empobrecen, ¿sí? Y tenemos aquí sociedades en donde todavía no se han resuelto estos problemas sociales porque las parasitosis son problemas sociales, en donde pues no tenemos estas alternativas eficientes. En la Semana Nacional de la Salud se le aplica a niños menores de 12 años una dosis de albendazón. Una sola dosis de albendazón no elimina una guiardiosis que necesita 5 dosis. No elimina estrangiloides que necesita 7 dosis. No elimina una uncinariosis que necesita 3 dosis. Solo una tricuris, tricuriosis se necesita 3 dosis. El único que elimina es ascarios lumbricoides. ¿Sí? Es al único que elimina. Fuera de esos no elimina otros. Entonces, como elimina a las caries lumbricoides que es una lombriz en los marbetes ponen elimina lombrices. Sí, sí, le elimina una lombriz pero no todas. Y luego pone trae que infamida es un fárbaco que no se absorbe, no es tóxico, sí no es tóxico pero no se absorbe, o sea, no va a eliminar a los parásitos tisulares. Actúa sobre los que están en la luz del intestino. Entonces, pues no va a trabajar sobre ningún parásito que ya haya invadido la mucosa del intestino. No sería como más interesante para la industria farmacéutica en lugar de decir una dosis y ahora con lo que estamos escuchando que elimina lombrices nada más. No sería más interesante que ellos mismos pudieran decirme si en lugar de una son tres días o cinco días te eliminas esto más todo esto y tienes más beneficios. por qué está pasando porque es más es que es una mentira perfecta es la mentira perfecta porque porque nosotros quisiéramos que fuera verdad imagínate que digan tú con una dosis te curas sensacional nosotros quisiéramos que fuera real pero pues no es la realidad solamente se elimina uno de tantos parásitos que hay una entamoeba histolítica ya está en tejido esa no se va a eliminar con la quipamida y tú ves en la farmacia dice todos los medicamentos una sola toma y eliminan todo pues no es la verdad igual con los hongos de la doctora Lili deben ser consumidos periódicamente parte de la dieta de nuestra costumbre difundirlo más y con esto tendríamos control y fíjate qué palabra tan interesante has usado tú desde un inicio y Lili también han hablado siempre de control y no de erradicación que es algo imposible hemos sido prudentes tú eres muy prudente has hablado siempre de control Lili también ha hablado de control cosas que son reales ¿verdad? entonces la industria farmacéptica no se va a ocupar nos dice la mentira perfecta porque hiciéramos que fuera verdad pero no es verdad segunda la oímos a cada rato constantemente nos dicen en la televisión en la radio en los periódicos que con una sola dosis nos desparasitamos que nos desparasitamos dos veces al año sin previo diagnóstico o sea eso no es verdad cada parasitosis necesita una posología diferente todos requieren un diagnóstico preliminar diagnósticate primero y después el médico te va a prescribir el medicamento adecuado esa es la segunda entonces la primera es una mentira perfecta porque quisiéramos que fuera verdad segundo la oímos a cada rato y tercero lleva parte de verdad ¿cuál es la parte de verdad? la parte de verdad es que sí una dosis elimina las caries lumbricoides que es la lombriz más común a nivel mundial pero hay otras ¿sí? y si tú le das a un niño que tiene giardiosis una dosis de albendazol en vez de cinco ¿qué le estás haciendo? seleccionando poblaciones resistentes ¿qué pasa? si se disminuye la carga parasitaria sí se disminuye la carga parasitaria se logra un equilibrio hueso del parásito que es lo que busca el parásito un equilibrio en donde ya no hay signos y síntomas porque hay un equilibrio pero el parásito sigue presente empobreciendo al pobre paciente y como bien me lo señalaste el niño es el que más sufre ¿por qué? porque él está en crecimiento ¿y dónde nos pega más a los países que sufrimon las parasitas en el poder cognitivo no aprenden si no aprenden desde niños no tienen un buen desarrollo físico pues el desarrollo de tecnologías de innovaciones de patentes de cosas de desarrollo tecnológico pues no la vamos a tener igual en donde los países que ya superaron esto entonces ese es el imperio neoliberal desarrollar comunidades consumistas pero que no generan tecnología tú viendo los dijiste no se va a hablar de política no estoy hablando de política Julián nos nos dice Julián esto es un programa político excelente pero es una realidad las parasitosis son formas de que un país una región esté depauperada sin desarrollo tecnológico sin capacidad de aprendizaje es una forma de marcarnos el poco desarrollo como consumistas somos el país número 17 en capacidad económica los rusos son el número 13 para irnos ubicando aquí hay dinero somos el país número 17 en poder adquisitivo hay dinero alguien no paga impuestos por ahí algo pasa ¿verdad? algo pasa y todo esto hay consecuencias que no tengamos inversión en ciencia y tecnología sí claro pues que esto es triste pues como siempre siempre hay pos y contras en toda la serie Julián ¿quieres decir algo? ¿comentar algo? ¿o pasamos a otra pregunta? tú nos dices no, claro estoy completamente de acuerdo ¿no? con el doctor un llamado principalmente a estas políticas públicas y sobre todo al apoyo y que los parásitos son muy importantes y no es una enfermedad que ya se ha erradicado no está presente que no le pongamos atención pues porque ahorita están otras pandemias otras enfermedades ¿no? vamos a hablar de parásitos sí tienen una importancia y nosotros estamos ahí trabajando arduamente ¿no? desde diversos puntos y obviamente con esta maravillosa y valiosa sinergia ¿no? quien el doctor Benjamín pues nos ha enseñado mucho ¿no? ahí tenemos una convergencia maravillosa claro yo tenía así como una duda a veces así como no sé si se puede contestar o no igual no se le ocurre a alguien o a la mujer sí pues solamente una duda alguien supongo bueno no supongo sabemos que cada cada microorganismo o organismo tiene diferentes tiempo de vida desde que nace hasta que se muere pero aquí por ejemplo no sé si estamos hablando de una Ateneasoleum ¿no? que infectó a alguien en algún momento de su vida ¿no? esta Ateneasoleum puede vivir muchos años muchos años o meses o se va se muere pero deja sus huevosillos se reproducen otros y son ellos los que van dejando como su descendencia dentro de un organismo o es el mismo que está siempre o muchas décadas está interesante la pregunta fíjate Ascaris Lubricoides Ascaris Lubricoides vive un año en el huésped en nosotros después muere se retira un año ¿sí? la Ucinaria vive 12 años Estrongiloides del Coralis puede estar 40 50 años Estrongiloides 40 50 años la hembra es aburrida es partenogénica no necesita al macho solita se está cuando la persona se inmunosuprime aumenta la carga parceria como ahorita con esto del COVID y a muchas personas las inmunosuprimen hubo un boom de casos de estrongiloidosis por la inmunosupresión 40 50 años puede estar esquistosomas 40 años 40 años en pareja en cópula permanente sobre todo imagínate 40 años que bárbaros y con la misma con la misma no se queda uno así medio raro con la misma y con el mismo además me dijo hacer un programa muy entretenido porque ya he escuchado tus programas y mira la verdad si favorezas un ambiente muy relajado un ambiente muy académico yo creo que el público que tengas te lo va a agradecer mucho todos nos sentimos muy a gusto entonces y la teña igual la teñosis es dura es han hecho cambios infectan un huésped luego lo pasan otro huésped pasan otro huésped y hay varias generaciones que sobrevive hay como unas 7 o 8 generaciones cambiando el huésped cambiando el modelo el animalito entonces no lo he leído yo donde diga el tiempo máximo que vive una teña pero debe ser bastante no lo he leído el dato pero yo pienso que son los mejores parásitos los testos son los mejores parásitos que existen adaptados al parasitismo entonces pues no he leído cuánto vivan significa que deben ser muy longevos claro y está esta parte de los animalitos en casa los animalitos en casa pues al final también los podemos infectar o ellos pueden infectar luego los infectan nosotros y algunos y algunas personas pues si tienen pues buenos hábitos para tener animalitos los desparasitan digo también hay que hablar que hay muchos parásitos que como hablamos en humanos hay pocos medicamentos para desparasitar ahora en animales mucho menos debe de haber entonces el asunto aquí radica en que a veces no ponemos atención en desparasitar tanto a nuestros animalitos hay gente que nunca lo hace ¿no? entonces estos son vectores para que nos llevan nos llevan nos traen nos infectamos y no sé hasta dónde pudieran causar enfermedades graves este de acuerdo a a la transmisión de estos animales hacia nosotros ¿no? no claro un problema pues este si son los principalmente los perros ¿no? que es una pues muchos se han domesticado y viven en en casa ¿no? este un parásito se les toma en caninum que es una una zoonosis y cómo se infectan o sea obviamente el ciclo o el mejor ejemplo es cuando la gente va al balneario ¿y qué hace? pues no anda con sandalias sino en el césped entonces están en alberca salen y pues ahí degustando el sol ¿qué qué sucede? andan descalzos entonces por estos espacios en los dedos espacios interdigitales ¿qué hacen si los toma acá ni en la parte anterior ¿cómo lo podemos clasificar a un parásito? como que mi cabeza es la parte anterior me tome la parte media y mis pies la parte posterior así me voy a referir entonces en la parte anterior pues lo que es como la boca pues tiene como unos una especie de unos colmillos que que corta corta la piel y y hay por este espacio es donde entra infecta al humano entonces de esa manera es el modo de transmisión entonces pues que a veces no sienten ¿no? no sienten ¿por qué? porque el parásito está en las heces que defecó el perrito que anda ahí en el césped o en el pasto entonces esa es una manera ¿no? de infección y ese es un un ejemplo hay muchísimos pero el mejor ejemplo es ese que que es de una manera de infección y que tengamos cuidado o sea que si si van a tener este tipo de animales domésticos este pues sí que los desparasiten que los lleven a a un veterinario que les haga su diagnóstico que es algo muy importante que el doctor Benjamín nos acaba de mostrar desde el inicio de esta agradable conferencia o agradable entrevista es muy importante o sea siempre acercarse con un con un este con un experto y hacerle el diagnóstico primero que nada para que si si les recomienda una desparasitación pues cree un programa de desparasitación vacunación para otro tipo de patógenos porque pues hay otros ahorita estamos centrándonos en parásitos pero hay otros patógenos entonces ese es el llamado y el consejo claro claro aquí hay unos comentarios de Carlos Reyes dice saludos doctora Liliana doctor Benjamín y a todos buena tarde buena tarde Carlos dice cómo se extrañan los hogares los guisados por supuesto es hora de comer ¿qué pasa? sí los lijones el arroz el agua o sea así puras cosas naturales es que hemos estado hablando en las últimas semanas pues como de hábitos correctos que ya no hacemos mucho en la ciudad ahora estamos fast food hamburguesas es que pero hemos estado hablando en las últimas semanas pues de alimentos naturales que están ahí pero nos hemos como olvidado en lugar de un refresco una Coca-Cola pues están no sé el agua de limón lo que sea pero no estamos olvidando hace ocho días hablamos pues también o sea de cómo podemos reducir los azúcares entonces aquí viene todo lo que nos ven aquí en las tiendas no sé estamos tratando de dar hoy igual seguimos en esta tónica pues en este sentido de dar ejemplos que podemos obtener con los alimentos como ahora los hongos dice ahora Patricia Sánchez dice es muy importante esta información agradecemos que compartan los conocimientos Carlos Rey dice pura chatarra en la actualidad pues sí mucha obesidad y no se diga en los niños también hemos hablado de sus problemas en los niños es más fácil es mucho más sencillo ahora pues darles ahí está la hamburguesa ahí está el sándwich ya viene con su plástico caliéntalo y órale te vale un putido cuando a lo mejor uno podría hacer más cosas pero depende de toda una serie de circunstancias para tener estos hábitos buenos alimenticios que ahora ya casi no se ve dice un tema muy interesante como lo que hoy sí, cierto gracias estimados doctores distinguidos doctores dice sí, vale más un chico zapote que un gancito así totalmente de acuerdo bueno pues bien vamos a esta parte vamos a entrar un poquito más al tema de los hongos ya que nos comentó la doctora Eliana que está haciendo su laboratorio pero también hay muchos muchos que hablar de los hongos o sea al final los hongos ¿cómo se trabajan? o sea haz de cuenta que tú nos dices Liliana pues tiene propiedades antiparasitarias anti lo que sea ¿no? pero realmente ¿cómo lo están? porque si hay si hay compuestos o elementos o algo así que se aísle de estos hongos ya bien identificados y se estén dando pues en un medicamento no pero en alguna cápsula algo así o por dónde van tus patentes van por ahí por dónde van sí sí Juliana mira en nuestro grupo de investigación y en colaboración con muchas instituciones a nivel internacional y nacional estamos enfocados en aprovechar en revalorar estos organismos y a qué me refiero los hongos comestibles están compuestos de las setas ¿a qué me voy a referir? las setas son lo que nosotros nos consumimos también se denomina cuerpos fructíferos estos cuerpos fructíferos nosotros los hemos aprovechado utilizando extractos hacemos imagínense como un té hacemos un té también denominados macerados pero no solamente la seta sino también el micelio el micelio que es parte de un hongo y el sustrato degradado o el sustrato agotado también llamado que son los insumos agrícolas principalmente olote de maíz alguna paja acerrín cáscara de coco cáscara de plátano en cada región se utilizan diversos esquilmos agrícolas o insumos y estos se utilizan para producir estos hongos comestibles entonces estas tres partes hemos utilizado en el laboratorio las setas el micelio y el sustrato degradado hemos hecho a través de procesos en el laboratorio estos tipo té o macerados para obtener estas moléculas a través de diversas técnicas denominadas cromatográficas que nos permite hacer la separación la partición de este gran extracto que es como como un té jalamos por alcoholes por diversos solventes este tipo de compuestos entonces llegamos a la identificación de estos metabolitos compuestos o moléculas que son sinónimos de estas técnicas de pues principalmente resonancia magnética nuclear la identificación cuáles hemos identificado principalmente ácidos grasos dentro de los ácidos grasos ha sido el ácido linoleico ácido esteárico que se le han notificado muchas actividades entre ellas la antiparasitaria que es uno de nuestros este pues moléculas más importantes no solamente ácidos grasos también han sido algunos azúcares como la trealosa entre otras este el agitol que es una que es un azúcar y que el agitol también se ha notificado en el abedul de hecho inicialmente otros otros grupos de investigación aquí en México lo ellos lo extrajeron a través de maíz y también notificaron la actividad antimicrobiana para y ellos desarrollaron un producto para incorporarlo en la pasta dental este este compuesto y ayudarlo como en las caries de este pues de la población mexicana en nuestro caso también lo lo notificamos casi a la par un año después y esa nos nos dio la el primer registro en el año 2018 de esta patente posteriormente las tres patentes que siguieron fueron ok ya tenemos la identificación de estos metabolitos ahora para qué sirve o sea dónde estamos y hacia dónde vamos bien lo dijiste Julia o sea vamos hacia la aplicación cómo podemos aprovechar estos compuestos esta identificación o el uso de estos organismos de estos hongos comestibles en la parte agrícola en la parte pecuaria y en la parte de salud pública entonces me voy a referir en la parte pecuaria que el sustrato degradado estos insumos donde crecen los hongos comestibles pues se desecha se va a la basura qué hacen los productores lo queman contamina el medio ambiente o contamina como tal es basura entonces ahí le dimos un aprovechamiento para darle una plusvalía una segunda utilización y cuál es aprovechar la parte nutrimental de ese material que iba a la basura darle una revalorización un aprovechamiento y una plusvalía tanto para los productores de hongos y los ovinocultores los productores de borregos que hoy de estos rumiantes entonces esa fue otra patente que desarrollamos con el grupo del doctor Felipe Torres Acosta de la Universidad Autónoma de Yucatán y el doctor Carlos Sandoval entonces ahí se aprovechó toda la parte y se identificó la parte nutricional entonces tiene esa capacidad nutricional de darle a los rumiantes en específico a los ovinos a los borreguitos ahorita pues estamos trabajando arduamente también para crear un biofertilizante un nematicida en el ambiente agrícola y esto principalmente para los cultivos de jitomate chile con los colegas del colegio de posgraduados campus Montesillo específicamente la doctora Olga y el doctor Edgar entonces esto lo queremos incorporar sobre todo para darle ese aprovechamiento en la parte agrícola y con el grupo del doctor Benjamín Nogueda pues desarrollar un producto ahorita estamos ya con la identificación de estos compuestos llevamos gran avance de esta efectividad contra esta enfermedad que es la himenolepiasis y que es una grave enfermedad en Ciudad de México entonces creemos que hemos que desarrollar estas alternativas de que existen antes de usar un antiparasitario sintético que utilicemos estos productos funcionales que son denominados nutracéuticos entonces ahí tenemos en esta altura vamos en este desarrollo de los desarrollos tecnológicos y lo cual pues sería maravilloso que nos apoyaran con esta cuestión de financiamiento porque la línea está y estamos compitiendo pues con otros grupos con otros grupos a nivel internacional y lo cual nos apoyan fuertemente en Europa y Latinoamérica pues está excelente está fabuloso tratar de pues aplicar el campo es vasto o sea no solamente es en el humano es en la agricultura es en los animales ahí en la parte de los animalitos no sé en la veterinaria o sea hay mucha potencial aplicación viene para ustedes y no sé pienso por lo que por lo que noto que en nuestro país hay poca investigación en esto y que tú finalmente eres una de las líderes para para identificar compuestos que vienen de los hongos y proponerlos hasta donde se puede con un potencial uso pues si no en medicina pero pues si en la agricultura sí claro Julián pues estamos trabajando con esa pasión ¿no? que como bien comenta el doctor Benjamín o sea tenemos el conocimiento las experiencias y obviamente el apoyo y el fortalecimiento de otras instituciones como el grupo del doctor Benjamín entre otros entonces sí hacemos una excelente sinergia para poder con los expertos que nos guían en esta línea de investigación sobre todo para el bienestar y el apoyo de nuestros productores mexicanos nuestros productores agropecuarios y también de nuestra sociedad de decirles que revaloremos estos alimentos que pues desde hace años ¿no? están notificados como carne de los dioses y están ahí ¿no? nutricionales por eso es un tema hablemos de los alucinógenos ¿no? que hay otros ese sería motivo de otra charla ahorita nos enfocamos a los convencidos pues a nosotros se nos está acabando prácticamente el tiempo pues hay felicitaciones para la para la doctora Leana para el doctor Benjamín y pues sí dice perfecto pues el tema está muy bien pues miren vamos a terminar antes de esto me gustaría agradecerles nuevamente pues mucho conocimiento mucha investigación que están desarrollando ¿no? y antes de terminar pues me gustaría que nos platicaran qué podríamos tomar en cuenta para tratar de erradicar no de erradicar no para controlar para controlar la cuestión de los parásitos en los humanos digo también los animales pero vamos este es un programa digo también somos ¿verdad? pero desde el punto de vista somos humanos y eso no importa es biología pero finalmente ¿cómo podríamos controlar? ¿cómo podríamos controlar? ¿cuáles serían unas buenas recomendaciones para controlar el número de infectados para no aumentarlos o para reducirlos relacionados a todos los tipos de parásitos y ya luego hacemos una pregunta o algunos comentarios sobre hongos sí primero pues difundir esta problemática y celebramos tu labor Julián sí esta labor de difundir a todo el público de todos los niveles médicos personas que trabajan en esas áreas gente interesada eso es una una parte muy importante conocer que existen estos problemas conocer que necesitamos asistir con nuestro médico que nos haga un diagnóstico previo en el laboratorio los colegas químicos y para sí ya prescribir un fenómeno antipasterio correcto para controlar esa parasitosis y esto pues mientras sigamos reinfectándonos pues la parasitosis va a seguir o sea eso nos puede salvar durante una infección que nos mantiene pues con adinamia astenia que en pocas palabras pues es flojera verdad a lo mejor no estamos flojos sino que estamos parasitados el niño no crece no aprende pues a lo mejor no es que se parezca a su papá sino que es porque porque el niño está parasitado verdad claro y las posologías que se comercializan pues no son las adecuadas entonces primero difusión del problema y ahí celebramos tu participación y la otra es que se haga un diagnóstico previo que el médico lo solicite para una presión de una recorrecta y tener alternativas de tratamiento y esas alternativas alternativas de tratamiento pues son las que se encarga la doctora Lili en desarrollar y que no nada más de tratamiento para la persona sino que para nuestras mascotas para el ambiente verdad entonces vamos bien en buen camino vamos en buen camino ojalá y este programa pues lo puedan ver muchas personas porque en realidad tiene muchos muchas ventajas hemos estado hablando en las últimas inicialmente pensamos o sea enfermedades comunes humanas ahora hablamos de pues a lo mejor no es tan común como lo podemos imaginar aunque si hablamos del número de parásitos que infectan a los humanos que son muchos diferentes seguro que sería un problema pero muy drástico entonces bueno a ver aquí dice me sumo las felicitaciones a los tres gracias Carlos luego saludos cordiales desde Querétaro gracias Chiu Bontau y Santiago pues aquí nos dicen un comentario el neoliberalismo nos quitó nuestra comida tradicional y los métodos agrícolas tradicionales eran sanos sostenibles y económicos a cambio nos dio chatarra y pobreza y demás bueno hay muchas cosas que influyen en esto a ver gracias Santiago por tu comentario bueno no nos queda más que terminar con la doctora Liliana que nos podrías comentar acerca de la importancia de los hongos comentarios hacia la población que nos ven o sea hay que regresar digo yo veo en el mercado una seta se me antoja unos champiñones y pues me pido una quesadilla de champiñones lo malo es que la quesadilla va inmersa de aceite los champiñones son deliciosos pero vamos o sea yo no veo más allá de champiñones en el mercado hay mucha variedad y hay que regresar a esa comida que es súper nutritiva ¿qué nos puedes decir este Liliana? pues el llamado principalmente es que nuestro grupo de investigación está enfocado y trabajando arduamente en función de alternativas sustentables y sostenibles que son dos ejes importantes sobre todo amigables y que no dañan al medio ambiente revalorizando estos alimentos que están en nuestra población que México es un país megadiverso y los tenemos y estamos compitiendo por el primero segundo y tercer lugar siempre estamos moviéndonos después de Brasil entonces tenemos una amplia diversidad de estos hongos comestibles denominados pleurotus shiitake champiñones entonces pues hacer uso de estas alternativas sustentables y sostenibles para pues bienestar de nuestra población para aprovechar la parte nutracéutica nutricional medicinal farmacológica en esa visión integral en la parte agropecuaria y salud pública y también una cordial invitación para que nos quieran visitar nosotros estamos en Jutepec Morelos somos un instituto que tenemos alrededor de 88 centros de investigación a nivel nacional y también Julián te lo había dicho yo creo que debemos trabajar como grupos de investigación para fortalecernos y trabajar desde nuestras trincheras hacia este enfoque sin dejar de lado pues el tema maravilloso que son los parásitos gracias pues si ya no tienen algún comentario más pues no me queda más que agradecer su presencia todo el conocimiento que hoy hemos hablado otra vez nuevamente temas súper interesantes nunca terminaríamos después de tantos años de hacer investigar pues hora y media no alcanza estoy seguro que hora y media ni los días se pongan pero bueno muchísimas gracias muchísimas gracias doctor Benjamín por habernos acompañado muchísimas gracias doctora Leliana por haber estado con nosotros gracias a todos y cada uno de ustedes los que nos escriben los que nos siguen y ya se sabe recuerden cada ocho días tenemos temas muy interesantes de salud como hoy también fue entonces los esperamos la próxima semana y no me queda más que agradecer doctor Benjamín doctora Leliana por su paciencia por su conocimiento por sus enseñanzas y espero verlos pronto nuevamente aquí en el programa muchas gracias 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 gracias